Tú tienes que enseñar al futbolista profesional a ser profesional. De hecho, uno de los problemas más graves que tiene el futbolista no es cuando está jugando, es cuando deja de jugar. Cuando llegas a Chivas, de repente, que Mascareño nació en Estados Unidos. ¿Te acuerdas el desmadre que se armó? Por supuesto que me acuerdo. Claro. Entonces estaban buscando un chivo expiatorio. Yo no fui el primero en haber jugado. Después de ahí nos dimos cuenta que Chava Reyes, Lalo Fernández... Pero el que se dio cuenta fue usted tú. El primero y así. Fue entrandito. Te acuerdas, ibas entrando al club, ¿no? Claro que me acuerdo. Voy entrando a Colomos. Entonces voy llegando y don David Medrano me recibe. Oye, ¿cómo va lo de Chivas? Le digo, ¿sabes qué? No sé, pero parece que está avanzadito. Entonces estamos viendo a ver qué onda. Y me hace don David. Oye, ¿tú no naciste a Estados Unidos? Y yo reata. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Nuestro invitado de hoy, un hombre de fútbol prácticamente de toda la vida. Gerardo Mascareño, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mascareño? Muy bien, David. Todo tranquilo. Un placer saludarlos. Puebla, Atlas, Chivas, Pachuca, Morelia. Si mal no me acuerdo, ¿hasta Chivas, Tijuana o Nacional Tijuana? Nacional Tijuana. Nacional Tijuana. Atlante también. Atlante, ¿cierto? ¿Te faltó alguno? ¿León? ¿León? ¿Alcanzaste a debutar en León? No, no, no. Yo debutó en Puebla. En Puebla. En Puebla. Así es. Sí. En primera división. En 1990. Hace poquito. Dos detalles que cuando uno habla inmediatamente de Gerardo Mascareño marcaron su carrera. El famoso saque de banda para gol de los rojinegros del Atlas con Marometa y su nacimiento en Estados Unidos para jugar en Chivas. Así es. Mascareño, ¿por qué naces en Estados Unidos? En ese tiempo mi mamá estaba trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington DC y se viene a una fiesta al DF y ahí conoce a mi papá. Y mi papá era pero bravo. Bravo, bravo, bravo. Entonces la corretea, se casan y mi papá era odontólogo, era dentista. Y va a hacer una especialidad en mecánica dental que acá en México todavía no estaba muy desarrollada. ¿A Estados Unidos con tu mamá? Se va con mi mamá a hacer esa maestría. Y mi mamá sigue trabajando allá y allá nacemos mi hermano más grande y yo. Pero vives muy poco tiempo en Estados Unidos. Menos de un año. Yo a los 11 meses yo ya estaba acá. ¿En qué ciudad? ¿Ciudad de México o dónde? Llegamos a la Ciudad de México un ratito. Exacto. Y mis papás estaban decidiendo qué era lo que iban a hacer con su vida. Pues en ese tiempo y estuvimos a punto de pasar nuestra vida en Australia. En ese tiempo Australia te decía, por favor, vénganse. Les daban hectáreas de terrenos y les daban dineral y todo. Pero al final mis papás dijeron, bueno, ¿qué ciudad está creciendo? Y León estaba desarrollándose muy bien y dijeron, bueno. ¿Tu infancia y adolescencia la vives en León? En León hasta los 16 años. ¿Ahí haces básicas? ¿Cómo llegas al fútbol? Yo amateur totalmente. De hecho, yo de los 12 a los 15 años, yo jugaba handball. ¿Ah, cabrón? Sí, yo jugaba handball y yo jugaba handball a buen nivel. A buen nivel. Sí, yo nos hicieron pruebas para la selección nacional infantil en ese tiempo. El entrenador mío en ese tiempo en León era un alemán buenísimo, muy buena persona. Herkrammer le decíamos y era reconocidísimo en este ámbito en México, en el handball. De hecho, después viene de, yo no sé si fue entrenador, recuérdame tú, no sé si fue entrenador o preparador físico a un chico también alemán que le decían la grulla. América, preparador físico. ¿No preparador físico? Bueno, era el jugador de handball. Ah, ok. De hecho, no sé si él era el entrenador de la selección nacional cuando estaba yo jugando. Exactamente. Así es. Entonces, yo hasta los 15 años jugaba handball. Empiezo, después de los 15 años, a jugar otra vez fútbol. Lo jugué mucho tiempo. Claro. Y, ¿cómo es? Y después me seleccionan para el Benito Juárez. ¿Sin jugar tú para el Club León? No, nunca. O sea, jugando amateurmente. Amateur totalmente, yo, me seleccionan para el Benito Juárez, el torneo este amateur nacional. Representamos a León, representamos a Guanajuato, en Guanajuato, en el, representando a Guanajuato, en el Benito Juárez, que fue en Veracruz, nos va muy bien y nos seleccionan a, de los 11 que éramos del equipo, nos seleccionan a 9. Ah, casi todos. Para la selección amateur. Exacto. Y a mí no me seleccionan. Porque ese partido donde va el entrenador de la selección amateur, yo estaba suspendido, me habían expulsado. No jugaste, claro. Entonces, mueve todo el mundo en León, en la selección Guanajuato, y dicen, güey, pero este es el que tiene que ir. Claro. Este es el chido. No lo viste porque no jugó, claro. No, no lo vi, no sé qué tanto, ya. Me dicen, bueno, ya que se venga, pues, me pagaron los gastos al doctor Vallejo, lo tengo que saludar, ojalá lo esté viendo, que él fue que siempre me patrocinó, siempre tuvo mucha fe en mí, dijo, no, güey, yo te pago y que te vayan a ver. A ver. Pues, fui el primer entrenamiento, dijo el entrenador en ese tiempo, Francisco Villa, que todavía tenemos contacto, hicieron un grupo de la selección amateur. Dijo, bueno, güey, está bien, te quedas. Ya, selección amateur, la selección amateur, se suponía que íbamos a jugar nosotros los centroamericanos, que era cuando estaba castigada la selección por los cachirules. Claro. Entonces, dijeron, nosotros vamos a jugar a los centroamericanos. Entonces, ya cerca, ya en 1990, que son los centroamericanos, dice la federación, güey, este es el primer torneo oficial después del castigo. ¿No lo pueden jugar amateurs, güey? No, 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 claro que no. Lo vamos a jugar los profesionales. Entonces, en ese tiempo, la amateur, pues, se defendía y decía, ¿cómo? Si los tengo trabajando estos güeyes cuatro años, ¿cómo ahora se los van a quitar? Entonces, dicen, bueno, vamos a hacer un torneo, no sé si lo llegaste a escuchar, un torneo en Yautepec, que era la selección de primera verde, que la traía Juan Alvarado, la roja, que era de aquí de Jalisco, que la traía real. ¿El güero real? El güero real. Una selección de segunda, una selección de tercera, un equipo de Yautepec y nosotros. Era un torneo como el torneo del sol. Y que de ahí iban a sacar a los mejores. Ah, ok. Obviamente, pues, te digo, en esos equipos, en la verde, pues, estaba el Tato, estaba Rodolfo Sánchez, estaba Bernal, estaba Joaquín Hernández, Cadena. Bueno, equipazos, equipazos. Y de la roja, olvídate. O sea, perdón, la roja y la verde combinado, estaba Camilo Romero, estaba Ramón Ramírez, estaban equipazos, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, total, ¿qué dicen? Bueno, no siguen para nada, nos ganaron dos partidos, empatamos uno. Muchas gracias, nada más el chaparrito ese y Ricardo Rayas. Ah, rayitas. Vamos a ir a los centroamericanos. Ustedes vienen a la selección. Y ya sí llegó a los centroamericanos. Así es. Y de ahí, en los centroamericanos, bueno, en el torneo de Yautepec, es que estuvo buenísima esa. Terminamos, perdemos 2-1 contra la selección verde. Y Manolo Lapuente fue porque Juan Alvarado dijo, tienes que venir a ver a este güey. Claro. Juanito Alvarado, el entrenador de la verde. De la selección, la verde. Ajá. Entonces dice Manolo, vamos a matar. O sea, tú ven a verlo, güey. Se pone que era yo. Claro. Y este, total, va la puente al partido, perdemos 2-1. Yo meto el gol y terminé el partido. Yo me quería volver loco. O sea, que habíamos perdido y todo, pues estaba todo agobiado. Íbamos caminando hacia el camión y viene la puente y viene Alvarado. Y Manolo me agarra del brazo. Y me dice, oye, ¿quieres jugar en Puebla en primera división? Y yo, o sea, yo de verdad en shock, en shock. ¿Cómo no, cabrón? Y este, yo le digo, no sé, ¿quieres o no, cabrón? Yo, sí, 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 claro. Te ve lunes a las 10 de la mañana en el Cautemoc. Ahí entrenamos. Yo, reactas, güey. No, pues subí y les platiqué. A los compañeros del camión. Claro, dije, no manches, me acaba de agarrar. Y el profesor del equipo, que yo no lo, o sea, yo no lo juzgo, al contrario, porque él ya tenía un contrato de que todo ese amateur iba a ser una segunda brava. Ah, claro. Entonces, cuando yo platico, él dice. Ni madre. Ay, güey, no hagas caso. Por supuesto que nada más te están mareando para, ah, faltaba un partido. Claro. Para el siguiente partido te están mareando, güey. Yo, ah, bueno, está bien. Total, me dijeron, presenta de acá, tal, 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 en el Cautemoc el lunes. A las 10 de la mañana. Yo llego el domingo a Camioncito, agarré, llegué al, en ese tiempo la Casa Club estaba en el Cautemoc. Ahí abajo. Abajo, no sabes la de Moscos, has de cuenta que estaba Supervivencia al desnudo. Me imagino. No tienes una idea, porque todo era tablarroca, cañoncísimo. Bueno, en domingo llego, pues no había nadie de los chicos de la Casa Club. Y yo agarro y me meto en la primer cama que veo. Chiquito, claro. En la mañana. ¿Qué pasó? No sé ni cómo, no sabía el chico este que me dormía en su cama. ¿Qué pasó, chaparrito? Ese güey que tienes ahí, no se quitaron. Yo, reatas, así es, bueno. Bajo al entrenamiento, estoy una hora esperando a ver qué pasa. Claro. Llego con el More, con el utilero de Puebla. De toda la vida. Sí, de toda la vida. De toda la vida. Ahí sigue el güey. Sí. Y digo, oiga, pues me citaron acá y voy a entrenar. Y dice, ¿qué? Sí, ahorita. Y yo dije, no, me dio bola. Claro. Llega Figueroa. Fíjate con quién me meto, con el burro Figueroa. El burro Figueroa. Que era más carrilla el güey. Entonces, este, llego, este, profe, buenos días. Pues me citó aquí Manolo Lapuente para entrenar. Ah, sí, no, está bien. ¿Sabes qué? Pues si quieres, este, agarra las cosas acá de este. Y pues tampoco tan güey no era, era de Aravena. Claro. El güey estaba aventado para que me matara, ¿no? Entonces, este, pues bueno, pues yo seguí esperando. Porque ahora me daban bola. Y baja Manolo con Ernesto de la Rosa. Entonces le dice Manolo, le digo, lo saludo. Ah, profe, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo estás? Y le dice Ernesto Manolo, mira, ¿cómo lo ves? Ajá. No, pues ahora hay que verlo entrenado. ¿Qué me dijiste? No, 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 yo ya lo vi. Este, ve con Luis Enrique Fernández que te registre. Luis Enrique Fernández era el secretario técnico. Luis Enrique Fernández era el secretario técnico. Exacto. Ajá. Ve que te registre porque el domingo juegas. No, bueno, pues subí y se me hacían las patas así. Las picas escaleritas yo creo. Claro. Sí, 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 sí. Si viste, yo no jugué tercera, yo no jugué segunda, yo no jugué reservas, yo no jugué, yo no trabajé en básicas. Lo que te estoy diciendo pasó así, pum. Y este. O sea, ¿qué dijo ese lunes, Manolo? El domingo juegas. El domingo juegas. Afortunadamente llegó, Juan Alvarado era muy amigo de Manolo. Exacto. Entonces, dice Juan, no, pues es que me voy a juntar ya para lo de los centroamericanos porque pues ya vamos a arrancar. Y dice Manolo, ¿y este güey por qué no lo llevas o qué? Ajá. Es que es americano, es que nació en Estados Unidos, no sabía, yo lo estuve checando. No, 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 ¿cómo va a ser americano güey? No, y ya le dije, no, pues mis papás son mexicanos. Claro. Este, yo tengo, yo soy mexicano por nacimiento. Ya le explico, y Manolo, Manolo que es, o sea, es una eminencia, que es súper inteligente y este, educado. Dice, claro que sí, es mexicano por nacimiento, no seas güey. Ah, bueno, pues está bien, lo llevo. Entonces, ya no me debuta el domingo y ya voy a la concentración de los centroamericanos y ya juego centroamericanos. ¿Y cuándo debutas con Puebla? ¿Regresando? Yo debuto en el 6, según yo, 6 de enero del 90. Es que estoy entre centroamericanos, entre, ajá, yendo y viniendo, claro. Yo debuto el 6 de enero. Exacto. Así es, y me debuta a mí Vieira, porque Manolo se va a la selección mayor. Ah, claro. Y ya había don Jorge. Don Jorge Vieira, que en paz descanse. Así es, y Vieira es el que me debuta. Y también es un logro, entre comillas, porque Vieira era difícil con los chicos. Sí, era complicado. Tengo entendido que el único que debutó fue a Eduardo Córdoba y a mí. Solamente. Sí, no, él era, y digo, es una línea, y yo no sé si tenga que ver un tema brasileño. Claro. Porque Tuca es mucho de eso, digo, Tuca merece todo mi respeto. Los jugadores consolidados, ¿no? Los jugadores, o sea, que no, yo no sé si sea un tema de que estén mal formados aquí en México, no lo sé. Pero el jugador joven, Vieira, no le gustaba tanto. Y Tuca ha preferido siempre jugadores hechos, pues. ¿Cuánto tiempo juegas en Puebla, más cariño? En Puebla juego de los 20 que llego a los 24. ¿Cuatro años? Cuatro años, pero yo me rompo el tobillo faltando un mes. No, faltando como seis, ocho meses para las Olimpiadas. Exacto. Yo andando muy bien en el Preolímpico. A mí los centros mexicanos me van muy bien, somos campeones, yo meto cinco goles, en la final meto dos. El máximo goleador de ese torneo fue Ramón Ramírez, que metió siete. Pero yo metí cinco, y por ahí, por ejemplo, el gol contra Cuba, minuto 40 del segundo tiempo, no la veíamos por dónde, cero, cero, meto yo el uno, cero. Y ahí pasamos. Claro. Después, digo, goles que contaron un poquito. La final ganamos tres, cero, yo meto el uno y meto el dos. Los Panamericanos llegó con algún problema tenía, no sé si de rodilla o de tobillo, y juego muy poco, pero meto un gol. Perdemos la final contra Estados Unidos, cuando Estados Unidos nos empieza a hacer su papá. ¿Y te pierdes Barcelona por variación? Me pierdo Barcelona. Con Cayetano. El entrenador. Cayetano, el que trajo Menotti. Claro que sí. El que trajo Menotti, claro. Cayetano Rodríguez. Con Silviano Delgado, Camilo Romero, toda esa banda, ¿no? El tote, mijotote, sí, sí, toda esa banda, claro. Claro, sí, 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 sí. Fue Pineda, fue Damián Álvarez. Damián, que jugaba de alguna forma la misma posición que tú, ¿no? Por izquierda. De hecho, llega Damián Álvarez y no sé si Vázquez, Nachito. Nacho Vázquez. ¿Cómo se llamaba? Cuando yo me rompo. El de los ojitos. Cato. Cato, Valdés Cato. Valdés Cato, claro. Que a él ya no le tocan. Creo que juega centroamericanos, que es este... Claro. Pero un... O sea, fue de los importantísimos él. Claro, Valdés Cato juega bien. Pero yo no sé si juega todavía Panamericanos. Olímpico no. No, no fue, no. Oye, y el Chatito Ortiz. Chatito Ortiz. Ortiz, claro, de esa banda. Y después de cuatro años en Puebla, al Atlas. Atlante. ¿Vas peor en Atlante? Voy a Atlante con Ricardo. Ahí es cuando encuentro a este güey. Yo, ahora te digo que tengo casi 20 años de entrenador. Y muchísimas de las cosas buenas que tengo de entrenador, se las debo a ese güey. Pero ahora... Pero muchísimas malas también. Pero imagínate, estamos hablando de hace 30 años, güey. 30 años. Así es. 30 años, o sea... Sí, sí, sí. Yo lo conozco hace 30 años, hace 28, 29 años. Hace 30 años donde hoy día todo mundo tenemos acceso a los entrenamientos de Guardiola, hoy día todos. En ese entonces eso no existía, Mascareño, ¿no? Mira, mira, y yo no sé si... Bueno, ni se ha de acordar. Ni se ha de acordar el bigotón. Aparte yo lo aprecio muchísimo. Y ese güey yo sé que me aprecia también. Pero yo me acuerdo que en ese tiempo, aparte Cantú, Memo... Memo Cantú. Se cagaba de la risa de mí porque yo no le entendía ni madre a este güey. Pues yo te dije, yo no tuve tercera, segunda, nada. Cero formación, claro. Cero formación, perfiles. O sea, a mí me habla de perfiles. Y perfila, boludo. De todo eso me decía a mí. ¿Cómo? O me decía, vos parate acá, que acá te va a caer la pelota. Y yo, ay güey, la pelota. Y te mueve, y te mueve. O queriendo mueve con la pelota, claro. Entonces, yo me decía, cuando la pelota esté acá, vos tenés que estar acá. Pero cuando esté acá, vos tenés que estar acá. Como ratas, güey. ¿Cómo le hago? Si la pelota está antes de medio campo, tengo que estar abierto. Pero si ya rebasó, tengo que cerrarme un poquito. Y empecé a notar eso. ¿Lo anotabas? Como enfermo. Hice mi libreta, toda, pa, 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 pa. Y yo con el que mejor me llevaba era con Memo. Con Memo Cantú. Que jugaba mi posición. Claro. Sí, es cierto, extremo izquierdo. Ahí, volantito, extremo izquierdo. Así es. Claro. Entonces, yo a veces llegaba con Memo. Oye, güey, mira esto. Y decía, no mames, ¿qué estás haciendo? Estoy anotando porque no le entiendo nada a este güey. Y yo anotaba todo, 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 todo. Y pues me sirvió un montón. Me sirvió un montón. Yo, todo ese tipo de cosas, todo lo que Ricardo nos decía, pues. Lo aprendiste, claro. Y yo en ese tiempo, cuando no existía la internet, yo le dije a Ricardo en un viaje a un partido. Lo agarré porque, aparte, como que el güey se la daba de ser, o sea, que su presencia y su figura fuera inoculada. Claro, claro. Que fuera algo inalcanzable, ¿no? Claro. Entonces, yo me le acerqué y le dije, oye, Ricardo, yo tengo una propuesta. A mí me gustaría hacer algunos disquets, güey, en ese tiempo. Claro. Disquets de tus trabajos. Claro, los cuadraditos esos que metemos a la computadora, claro, güey. Yo quiero hacer algunos disquets de tus trabajos. Quiero que esto que haces tú lo podamos. Claro, pensando en tenerlo. Ajá. Claro. Y después hacer algún tipo de aplicación. En ese tiempo no de una aplicación, sino de un programa o algo. Sí, 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 claro. En base a lo que estás haciendo tú. Obviamente. ¡Cordo, pero deja de romper los güey! ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Anda! ¡Anda! Y a veces no te lo decía nada más, ya. Así te volvía la cara, así de... Y decías, ¡ay, güey! Y yo ya lo vemos en redes. Y yo ya lo vemos en redes, güey. Pero te lo dije en el... Te estoy hablando del 95. Y que él lo veía tan irreal. Yo cuando me voy con Aguirre, ya me estoy adelantando. Yo me voy con Javier, me manda Pachuca. Pachuca quería tener un programa que es lo que ahora... El chingado guimo que tienen los jugadores. Claro, el chipsito. Este... En el macier, sí. Claro. Don Jesús, que siempre ha sido un adelantado. Claro. En ese tiempo se manejaba en España y en Francia un programa que se llamaba Amisco. Algo así. Que era... Pero con cámaras. Lo que están haciendo los Wimus se hacía con cámaras. Todo era el trabajo de cuánto corrieron, a qué velocidad. Pero me dio con cámaras, no con el chip. No existía como tal. De hecho, decidimos que no se puede hacer. Yo ya como embajador de Pachuca... Claro. Decidimos que no se puede hacer porque los estadios no tenían esa infraestructura. No tenían las cámaras, ni tenían... Para dar el buen seguimiento. Estamos hablando de 14 a 17 cámaras. No, imposible. Para poder captar todo eso individualmente. Cada jugador de que se estaba buscando, de que Javier lo había platicado con Jesús. Y Jesús se lo quería traer al Pachuca. No se pudo, por eso que te estoy diciendo. Pero yo me voy un año a vivir a España, a Madrid, con... El Vasco. Con el Vasco. A ver sus trabajos. Después, de repente, iba a ver los de Rijards. Iba a ver a Capello en Real Madrid. A Schuster, que estaba en el submarino. Y me perdí un poquito. ¿Cómo llegas? Estamos hablando de Atlante ya con lo de Loco Lavolpe. No, te decía yo de los disquets. Claro. A Javier le presento yo, lo que es ahorita los iPads. Exactamente. En ese tiempo eran tabletas normales, comunes y corrientes. No servían para eso. Pero yo había hecho cómo presionar 11... Presionar la salida, tres cuartos y cómo mantenerte en medio del campo. Y todo eso lo había hecho a papel. Yo tenía hojas así. Yo tenía como 130 hojas así. De que era el 532 contra el 433 debe de apretar así. Y todo. Lo había hecho. Y se lo enseñó Javier. Y me dice, güey, lo tienes que pasar a lo que ahora todo el mundo trae, que es un app. Exacto. Una tableta. Un iPad, que lo dices. Y lo movías así, pum, 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 pum. Y me dice, mira, pásalo. Pero la neta, o sea, güey, este es tu trabajo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Claro. Y no tienes por qué mostrárselo a nadie. Porque yo estaba pensando, quiero hacer un libro y quiero decir cómo hacer esto para... Cuando alguien que está arrancando quiera apretar, que tenga la fórmula. Si le gusta un 532, 5212, como quiera, cómo debe de apretar a un 433. Ahora, lo que dicen muchos entrenadores jóvenes, generalmente extranjeros, que créeme, y lo claro de una vez, no soy xenofóbico. No, no, no. O sea, no soy xenofóbico de que los extranjeros, tengo algo contra los extranjeros, entrenadores, ¿no? Claro. Porque llegan y esa gente es sobresaliente en sus países. O sea, que lo sobresaliente, hablando de elocuencia. Claro. De conocimiento, no. O sea, porque acá tú ves, te digo, yo en casi 20 años, yo he visto entrenadores que, la verdad, no pueden articular una frase, pero tienen todo clarito. Y ese es el tema del entrenador mexicano. Ese es el tema del entrenador mexicano que no puede proyectarse para los grandes equipos. Que no controla, o sea, no tiene preocupación alguna por su imagen, por su elocuencia, por su manejo en general. De hecho, estoy, mira, yo ahí tengo, desarrollé un modelo académico para jugadores. Pero ya lo terminé, lo terminé hace cinco años. De hecho, lo he presentado, nadie me ha dado bola, como sea. Pero, para mí, el hacer un modelo académico para entrenadores es un paso importantísimo. Importantísimo, porque la diferencia nunca está en la cancha. Tú le pones un torito a chicos que tienen trabajando tiempo acá en México, y te lo resuelve así. Dices, a ver, mira, yo tengo, yo juego con línea de cinco. Y este, el contrario, me puso dos extremos. Y mi volante no puede subir porque lo está topando un volante, lo está esperando atrás del extremo. ¿Cómo cambio? Te dan 60 mil respuestas, y todas correctas. Todas correctas. El entrenador es autodidacta, esa es una realidad. El entrenador es autodidacta. El tema es vender eso. Y te lo venden ahora la gente, y te digo los jóvenes que te hablan de, este, carriles interiores, de apretar en rombo, que me tiene mareada esa. Ay, con todo respeto, mascareño, hay mucha mamada ahora en torno a la frasología del fútbol, que termina siendo lo mismo, cabrón. Pero el tema, el tema es. Pero termina siendo lo mismo. Exacto, el problema es, no quién te lo está vendiendo, que cada quien trata. Quién te lo está comprando. Quién te lo está comprando, es el problema. Acá llegan, llegan y dicen, no, no, a mí me parece que, y los circuitos interiores, y apretar en rombo, dices, bueno, apretar en rombo. Tú dime, ¿cómo vas a, ahora que se cambió la regla, ¿cómo vas a apretar de otra forma que no sea rombo? ¿Por qué? Porque los dos centrales están dentro del área, tienes que poner tus dos nueves, o un nueve, y otro que esté en media punta ahí. Y si desciende un contención, tienes que bajar con ese contención. Entonces estás apretando en rombo, porque te están obligando a apretar en rombo. Si te dejan un solo central adentro del área, y al otro lo sacan, no puedes apretar en rombo. Y si no pierdes, ve la final de la Copa del Mundo. ¿Por qué la pierde Francia? Porque Griezmann nunca se da cuenta que no tenía que ir a apretar al central, tenía que venir al medio campo, donde tenían tres, Argentina y Francia dos. Y Griezmann nunca entendió que tenía que venir acá. Él estaba loco queriendo ir contra los centrales, ¿no? Bueno, y mira, es que es esa gente. Ahora, todos tenemos absoluto derecho de recibir la oportunidad. Estoy de acuerdo, claro. Yo te estoy hablando. Mira, Griezmann, por ejemplo. Claro. O sea, si tú piensas realmente cómo está el fútbol hoy en día, es con gente que de repente no decide, teniendo un seguimiento real de lo que estás tú buscando, ¿sí? Por ejemplo, y está bien clarita, tú no puedes trabajar muchísimos años con un equipo, y lo dijo, yo acabo de ver la entrevista de Carioca. Sí. En Tigres. Sí. Oye, después del trabajo de Tuca, no puedes traer a Miguel Herrera. Claro, es la antítesis. Es que es así. Y entonces, tú necesitas gente que se dé cuenta, que por lo menos necesitas tener un seguimiento. Si quieres hacer un cambio, que sea de a poco, que sea... O que el que va a venir sea, de alguna forma, lo que juega consecuente con el que se fue. Exacto. O sea, si no vas a hacer eso y quieres cambiar lo que no te gusta, porque yo escuchaba a mucha gente... Mira, Tigres es un equipo, una institución que admiro muchísimo, pero mucha gente que le va a Tigres se quejaba de cómo jugaba Tuca. Sí, no le gustaba. Muchísima gente. No le gustaba tanta posesión de balón. Entonces, yo entiendo que venga un cambio con una persona como Miguel, que es tan agresivo. Porque muchas veces, Mascareño, y tú que estás metido tan de lleno, este tema de la posesión es buscando ganar la posición. Es decir, yo tengo una posesión, toco la pelota para que me vengan a apretar y se me genere un espacio ahí, ¿no? Claro. Esa es la parte. Y en Tigres daba la impresión de que a veces tocaba por tocaba. O sea, no toco para que me venga a apretar y me genere el espacio y te la metas ahí en la... Hay una regla que utilizaba mucho Ricardo, que es el quedar 3-1. Exacto. Atrás, en defensa. Se desprende. En este caso, y también peleabas mucho con Ricardo, que decía, a ver, boludo, se va a un lateral en línea de cuatro. Se va a un lateral, ¿qué hace? Cierra el otro lateral. Entonces quedan los dos centrales y el cinco. En mi caso, los dos carrileros pueden subir, no tengo ningún problema, y quedan mis tres centrales. Exacto. Y no pasa nada. Ok. La regla es que, ya ha cambiado de alguna forma, es tres, quedan tres y el cinco que dices tú. ¿Ok? Bueno, con Tuca, y mira, yo dirigí hasta la fecha, yo creo que a más de 10 o 12 que han trabajado con Tuca. Claro. Y Tuca es, en la mayoría del tiempo, yo no digo que siempre, cuatro y dos. No me estorben. Claro. Yo necesito tener la capacidad de resolver con cuatro atacantes arriba. Y que con la calidad de esos resuelves. Y tú dime qué día agarras mal parado a Tuca. Yo creo que, viendo, y otra vez, y Tuca me dirigió en Chivas. Estoy de acuerdo. Pero si tú diriges a Tires, puedes. Si tú diriges a Mazatlán o a Bravos, ahí te encargo, cabrón. Y tú tienes que rebuscarle. Ah, claro. Tú tienes que buscarle. Yo te digo, acá, lo de Tuca funciona porque... La calidad de los jugadores. Es que es lo único. O sea, tú puedes hacer, de hecho, los sistemas, la organización que haces tú dentro de la cancha es... Depende de la calidad de los jugadores. No, para jugar contra un equipo más bueno que tú, superior a ti. A mí eso no existiría. Si jugar, como decía Ricardo, tú juegas con robots, todo el mundo tiene que jugar 4-3-3. Eso más cariño, de repente, es lo que también del técnico mexicano. Porque uno pelea y grita y levantas la mano para que le dé una oportunidad a los técnicos mexicanos. Y de repente, yo no veo eso que tú me estás diciendo, una lectura de un partido. ¿De acuerdo? Yo veo que Nacho Ambrín siempre quiere jugar a lo mismo. Le jueguen con 5, con 4, con 3, con 2. Siempre quiere jugar a lo mismo. Y me parece que hay momentos en que, por más bueno que seas... A menos que seas el City de Guardiola, cabrón. Pero tienes que también entender el tiempo del partido o no, más cariño. Acá en México no se puede tratar de dejar bien clara tu idea de cómo quieres jugar. Claro. Tú necesitas, porque acá, fecha 3, fecha 4, patadita. Entonces, acá dices, a ver, ¿qué tengo? ¿Quién juega? ¿Quién lo hace no mejor, sino menos peor? Entonces, yo tengo que... Acaban de correr a este güey porque le costaba por este lado. ¿Quién tengo por acá? Tú no puedes llegar a un equipo que está peleando, no el descenso, sino un billete, y decir, ¿sabes qué? Olvídate de todo. Vamos a hacer esto acá. Pierdes 3 seguidos y, ¿sabes qué? El que sigue. No se puede acá. Es como... Yo me quedaba pensando, ¿por qué juzgan de repente al jugador que dicen, güey, son pocos como Totti, son pocos como Maldini, y son pocos como Varesi, como Puyol, que dicen, un solo equipo. Güey, acá llega un entrenador y dice, este no me sirve, y no lo quiero, y se va. Acá no hay jerarquías que pasen... Porque no tenemos esos jugadores también, ¿no? Más cariño. Es que yo no sé, yo no sé si... Por ejemplo, la misma jerarquía que te da tu club, yo creo que hizo que jugadores como Puyol, como el mismo Varesi, tuvieran... Se ganaron ese lugar. Y es que yo creo que va de la mano. Das y te dan. O sea, la jerarquía, la confianza, el respaldo que te da una institución, yo creo que te hace crecer como jugador. Porque mira, los que te nombré, salvo Totti, no sé, y Maldini, y por ahí, pero Varesi, Puyol, pero... O sea, hablando técnicamente, de medio cachete. Y es una de las cosas que pasa aquí en México, que no nos damos cuenta, y que no valoramos. Dime una cosa, más cariño, tú tienes ya más de 20 años de entrenador. ¿No le falta estrategia al fútbol mexicano? Porque de repente viene el Arcamón con un sistema de alta presión y nos impresiona. Viene Almada con un sistema de alta presión. ¿Cómo es alta presión? Presiona la salida, cabrón. Presiona la salida y soy intenso en la recuperación de la pelota. Esas mamás que hay. Exacto. Viene Pauno con la misma y nos impresionan. Cuando esa chingadera es más vieja que el agua caliente. ¿Cómo se llamaba el chico este que dirigía Gunglillas? ¿De qué equipo? Morelia, este... Ah, Guede. Guede. Pero igual arrancamos así y pensamos que estos son... Mira, primero, son lindos. ¿Eh? No, no, y saben vender su verso. No, hablar, hablar. Tenemos que reconocerla, cabrón. Pero es que no, es que no es que solo reconozcas eso, es que es eso. Pero... Es que es eso. Porque mira, dentro de la cancha no tiene nada que ver lo que hablas fuera de la cancha. Claro. Y la forma en que te... Yo insisto con este tema y por favor denme bola. El tema de que trabajemos a los chicos acá que saben tanto. Ahorita tengo... Pues tú lo conoces muy bien al Chompón Medrano. Sí. Ese güey te la sabe todas, todas. Pero no es agraciado. No. No te habla muy lindo y estás pelucas. Estás pelucas. Y te digo de él y te digo de... No sé, de 20 más que no tienen... No hablan como el Arcamón. No hablan como Guede por caridad de Dios. Ahora, Guede, yo le decía, ¿cómo... Tú... ¿Cómo vas a convencer a tu jugador de que fuiste futbolista si tú puedes estar en cuclillas 10 minutos? Yo no puedo estar 10 segundos. Pero con unos 2... Ningún es jugador. Ningún es jugador. Pero con unos 2 Gabbana, cabrón. Claro. Ningún es jugador puede estar en cuclillas. Ahora, por ejemplo, y el más claro ejemplo mascareño es Mario García. Mario García. Mario García es un chingón. Puede estar loco, no nos puede gustar su aspecto físico, sus pinches lentes de fondo de botella, lo que me quieras decir. Pero la calidad del tipo ahí está, mascareño. Mario está clarísimo que es... Fíjate, aparte, mide 1'8". Sí. Mide 1'8". Tiene este... O sea, te digo, no es agraciado físicamente. El chico tampoco se expresa... El verso, claro. Que eso... ¿Sabes que después de todo este desmadre, lo que más valor le da al jugador, y yo lo sé, porque yo te puedo dar una lista de 200 jugadores, no hay uno solo que hable mal de mí. Y no hay uno solo que no me tenga absoluta confianza. Y parte todo de que eres auténtico. Mario García tiene problemas de venderse con la gente que compra, pero está feliz y está la gente que... Los que cuentan que son los jugadores, están convencidos porque él es auténtico. Ese es el tema acá. Y después, cuando un chico extranjero, y sigo con ese tema, que... Igual puedo decir con el extranjero o con los que tuvieron una carrera fantástica, que les dan su oportunidad porque jugaron muy bien y le dijeron, ¿Sabes qué? Este güey jugó muy bien, debe de ser buen entrenador. Que es lo mismo, aunque sea mexicano. Yo lo que te estoy diciendo es que un tema pero medular con Mario y que él es el abanderado de nosotros. Claro. Es que el güey lo ves y sagrado corazón de Jesús. El chico, como te digo, físicamente no impone, no tiene la adicción, no tiene la elocuencia, ni el manejo de imagen, ni el de redes sociales porque no tiene por qué estar diciendo eso porque nosotros lo sabemos. Claro. El tema es que la gente de arriba no lo sabe y lo peor es que le vale madre. Claro. Aunque lo sepa decir a mí qué me importa, yo no voy a llevar a este chico, no es mediático. Pero, ¿a qué llegamos? Mascareño es una cuestión porque, por ejemplo, te pongo dos ejemplos que se venden muy bien en Rafa Puente y Palencia. ¡Se venden muy bien! Y no ha podido, güey, agarran equipos y no pasa nada, mascareño. Es que el problema es ese y te digo otro y mira, esos yo los admiro y para mí no hay una... ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra ahorita. Pero bueno, la gente de cuna bien tiene muchos problemas en el fútbol. Le cuesta trabajo entrar. Le cuesta trabajo entrar. Le cuesta trabajo porque nosotros, los morenitos, venimos del barrio, claro, claro. Este pinche güerito lo va a pagar a patadas. Claro, claro. Yo por eso admiro muchísimo a Aspe, ese güey tenía unos así, por supuesto, a Luis García, a Torrado, referentes. Te estoy hablando de gente que no era calidosa, te estoy hablando de gente que tenía una mentalidad diferente y todo viene de cuna. Ese es el tema. Todo, el problema con los jugadores con calidad es que cuando viene la fama y la fortuna se les viene la noche porque eso, el 99.9% de los jugadores no vienen de padres jugadores o de familia de jugadores. Entonces, nadie les puede enseñar o les puede prevenir todo el cagadero que se viene. Claro. Que es, no tienes una idea lo difícil que es para ellos y por eso se pierden. Por eso, cuando alguien sobresale, tú estás pensando en general a qué hora la va a cagar. Claro. A qué hora la va a cagar cuando dices, este güey es buenísimo y este chavito la va a romper, la va a romper y por dentro. Aquí va la cara. Claro. Ese es el problema porque pasa, después se marean y confunden sus metas reales, sus sueños reales de niño que era jugar un mundial, jugar en Europa, ser el mejor delantero de la historia en México a esta vieja está buenísima, mira toda la lana que tengo, ve este coche que tengo o le compré a casa a mi mamá y ya cumplí. Claro. ¿Se me entiende? Ahora, mascareño, el tema es, y cuando digo el técnico mexicano, entiéndase que yo considero mexicano a Tuca Ferretti Romano, la Volpe Caballero, todos esos que jugaron, el turco, se jugaron acá y acá se hicieron técnicos. Así es. Esos yo los meto en la bolsa del técnico mexicano y te pongo un clarísimo ejemplo. Ustedes, tú con Gabriel, llegan a Mazatlán que lo había dejado Beñat San José y el trabajo de ustedes con Mazatlán, ahí están los números para que los vean y hoy resulta que Beñat San José tiene otra oportunidad en México y Caballero está ya arrumbado. Mira, como te digo, la gente obviamente sigue el tema de los representantes, yo no sé, no me quiero meter en ese tema, yo a mí me encantaría hablar siempre dentro de la cancha y eso yo creo que ha sido uno de mis problemas hasta como jugador, yo no tengo las relaciones que tengo porque yo veía a los directivos y a mí me chupó, o sea, ¿qué me importa? Yo lo que tengo que hacer es dentro de la cancha y por eso ahorita no tengo relación con nadie porque yo nunca le busqué la cara a nadie, ese fue el problema, ¿no? Pero es un tema que se debe de tratar y yo para desarrollar estos modelos académicos que tengo tanto de entrenador como de jugador es porque yo estuve allá en el infierno y yo sé de qué me equivoqué, yo sé en dónde me equivoqué y qué me hizo falta, ¿si me entiendes? Ahora, regresando al tema de Beñat, yo para mí es lo que presentas, ¿no? Probablemente tú presentas un proyecto y dices, bueno, no se coajó en Mazatlán o bueno, no se coajó en, no sé dónde estuvo, en Bolivia, en Bolívar, en Bolivia, pero es un buen proyecto y quien lo lee dice, oye güey, está súper chido esto, no sé si sepan si es viable o no, si es real o no, etcétera, yo otra vez, yo ojalá y no esté hablando mal de esta persona, aparte, en Mazatlán todos hablaron extraordinariamente extraordinario. Como persona todo el mundo te habla muy bien de él, yo mis dudas son como profesional. Sí, sí, no, y dudas tenemos todos normales de aficionado y de más que queremos a Atlas, ¿no? Claro. Pero, algo tiene, claro, algo tiene el señor, si tú llegas, presentas un proyecto y te lo compran, pues está súper chido, es otra posibilidad, lo que me decías tú de Rafita y de Palencia, de este chico Leaño, que son gente que se vende, son, ey, la gente puede, ellos pueden hablar una hora, dos horas y no te canses de escucharlo. Claro. Bueno, de Rafa y de Leaño, no tanto de. Tienen conceptos muy chingones de cada quien, el problema es que no se pueden llevar a la cancha. Es que es eso, otra cosa, o sea, una cosa es lo que tienes tú en la tablita y otra cosa es lo que puedes hacer en la cancha. Claro, o sea, a mí, mira, yo me peleo mucho con gente que llega y me dice, mira, ¿por qué no hacen lo de Guardiola? Lo de Guardiola, claro, apretamos allá arriba, claro. Y yo lo digo, a ver, uno, no tengo los jugadores, no tienen la técnica, dos, no tengo las canchas que tienen en Europa, o sea, si tú quieres salir jugando y es como si estuvieras jugando en Villar, acá no, acá se levanta y además, si tú no tienes la técnica que tienen allá, está cañón. Ahora, presionar, está bien, no tenemos los climas de Europa, no jugamos a las horas de Europa, o sea, yo no pongo trabajos o no, no sugiero, claro, no, no, mira, eso está claro y no podría hacerme güey, porque la verdad, la calidad, tú tienes que, este, mejorarla, pero no, no a partir de, oye, y con este proyecto, ¿te has acercado, has buscado entrenadores? O quieres que te caigan, cabrón, así estás esperando que te caigan, o vas y buscas a estos, oye, mira, yo tengo este proyecto que te puede servir, el modelo académico, ese, ese me refiero, yo lo he presentado en cinco equipos, sí, yo después, mi duda, yo lo veo tan lindo, yo lo veo tan viable, tan, mira, aparte, el modelo tiene, Javier Aguirre, y yo lo tengo todo anotado, porque yo iba a hacer un libro de este modelo académico hacia jugadores, Javier Aguirre tiene su opinión, que es, güey, es lo que hace falta, así, Pavel Pardo, tiene su opinión, y dice, mira, está súper chido, lo hacíamos medianamente en Alemania, pero no como lo estás sugeriendo tú, Rafa Márquez tiene su opinión, Luis Hernández, y te digo, diez más, el matador Hernández, o sea, diez más que dijeron, güey, esto es, y qué, cuál ha sido la respuesta de los equipos donde lo has presentado, Mascadeño, lo han agarrado, me dicen, déjame ver, oye, suena chido, pero, creo que no lo han implementado, es más, yo lo tengo acá, y te voy a dejar la copia, porque yo dejé la copia, porque a mí, llegó un momento en que yo decía, bueno, pues déjenme aplicarlo, y por ahí, me conviene, y saco un billetito, a mí me vale mal ya, porque yo lo hice hace seis años, y al final del día, mira, al final del día, saca, no más, cariño, sí, al final, ya no me estás escuchando, pero de acá, el tema es, y más tú, que eres, tú trabajas para, para el jugador, y es, o sea, tú como entrenador, tú necesitas, irle al, al, al jugador, no puedes comprometerte, a, con la directiva, mira, aquí lo abrí al azar, y esto me, me, me interesó mucho, qué es la imagen, tipo de imágenes mentales, qué es percepción, qué chingón está esto, cómo se genera, y qué es la imagen pública, no le puedes poner aquí, prohibido dirigir en pants, más cariño, me enferma ver a un técnico mexicano, dirigir en pants, así es, me enferma, es otra de las cosas, mira, lo, una de las cosas que más, me llamaba la atención, y que te digo, que, que vivimos todos los, eh, ex, ex profesionales, y, y los únicos que tenemos derecho, a proponer algo así, somos los que vivimos, sí, los que lo hayan vivido, estoy de acuerdo, es un cagadero, y una de las materias, que más, eh, rápido ves, es, mira aquí, por ejemplo, aquí está desglosado, tú tienes que ir, desde la octava, hasta la sub 20, porque tú necesitas agarrar al chavo, chavito, en la formación, claro, y presentarle algo, corregirle las mañas, para que cuando llegue arriba, tenga, es que, es que, el tema es no corregirlas, ya, perro viejo no aprende, maromas nuevas, exactamente, entonces tú, le presentas una realidad, a un chavo que nunca, que lo único que quiere es jugar primera división, claro, entonces le dices, a ver güey, quieres jugar primera división, y le estás agarrando de los 12, 11 años, tú quieres jugar primera división, tú tienes que llegar una hora antes, al entrenamiento, y desayunando, tú tienes que tomar estas clases, que mira, te lo digo rápido, inglés, ética y valores, introducción a la comunicación, y reglas de juego, los de octava, los de la octava división, luego, viene, introducción al liderazgo, eh, inglés, imagen profesional, eh, yo quiero llegar, a una que te va a sorprender, y que nadie la tiene, o sea, que nadie la toma en cuenta, porque nosotros estamos como, de repente, no la encuentro, pero mira, por ejemplo, eh, psicología social, sociología de los grupos, inversiones, inversiones, pero eso tienes que trabajarlo, con los jóvenes, mascareños, agarras, agarras un futbolista, de 22 años, que gana, un millón de dólares, esos son intocables, eso ya no, eso ya, ya no tienen remedio, ¿no? Eso se jodieron, no sé si no tengan remedio, pero no tienen, no van a cambiar, y ni van a cambiar, porque de la forma que son, les ha ido bien económicamente, y entre comillas, porque, eh, tú, tú necesitas al, al, al chico, hacerlo profesional, o sea, tú tienes que enseñar, al futbolista profesional, a ser, profesional, de hecho, el proyecto, que se llama, le pusimos, el profesional del fútbol, y estaba tachado, futbolista profesional, exacto, decía, futbolista profesional, tachado, y abajo decía, profesional del fútbol, muchas de esas cosas, que yo vi acá, fueron cuando estuve, en España, o sea, ¿no es lo mismo, futbolista profesional, que profesional del fútbol? Por supuesto que no, porque el futbolista, como lo conocemos, al futbolista profesional, es un güey, que vive del dinero, y el profesional del fútbol, es alguien que se trata, de, de perfeccionar, de trabajar, para crecer, en, en esta profesión, lo que te digo, que yo vi en el Atlético de Madrid, con, con Javier Aguirre, todos, vemos al, a, a los jugadores europeos, y dicen, güey, que bien juegan, y no manches, no sabes lo profesionales que son, yo vi al niño Torres, que era el capitán del Atlético de Madrid, de Javier Aguirre, bajar, casi, casi de las greñas, al Kun Agüero, porque no traía pants, y traía shorts, traía bermudas, le dijo, a ver, al Kun Agüero, ¿eh? Claro. ¿Qué pasó, güey? No, pues se me olvidó, no lo traigo. Ah, no, no, ve allá la utilería, y dile que te den un, así no vas a viajar. Cosas así de pequeñas, pero que marcan la, no, es que acá, no, no nos, y, y digo, es una estupidez, y ya en el, ya tú en, en el equipo profesional, de primera edición, o sea, dejar ir, y esperar que este, este trabajo, al chico lo haga madurar, y darse cuenta, de que esto es una profesión, a mí que me importa, sinceramente, mira, yo te lo, lo pongo como ejemplo, en muchas ocasiones, tienen el, el tema este de la NFL, que es, tú no puedes jugar en la NFL, si no estás, si no estudiaste en la universidad, y si no te recibiste, me parece. Bueno, los güeyes que tienen más pedos, después de retirarse, son la gente de la NFL, ¿qué me importa a mí, si tú tienes un, un título académico, para qué quiero, en el fútbol, hablando del fútbol, cuenta, pero, ayuda, ayuda, ¿en qué, en qué va a servir, que mi jugador, mi, mi volante por derecha, sea ingeniero? Nada, la verdad es que nada, entonces, tú tienes que enseñar, al jugador de fútbol, a ser jugador de fútbol, y todo lo que viene, y todo lo que tienes que saber, porque parece que no, pero tú tienes que saber un montón de cosas. Ahora más cariño, y tienes la metodología para, porque está, está chingón, la metodología para desarrollarlo. Yo, es que ya está desarrollado, esto, mira, esto, tú agarras a cuatro maestros, y a un güey que esté enfrente de ellos, y esto está aplicable, ya lo aplicas, de hecho, nosotros sacamos el número, hace seis años, costaba 35 mil pesos, el sueldo de esos chicos, que es lo único que necesitan, y la infraestructura, tener tú las aulas, que son cinco clases por semana, para ocho categorías, son una clase por día, por grupo, por categoría, total, son 35 mil pesos en ese tiempo, yo no sé a cuánto suba, esto es lo que tenía, lo que, la inversión, la inversión, pero, si tú ves acá, mira, esto, esto ya está desarrollado, o sea, tú le dices a tu, a tu maestro de inglés, tú tienes que aplicar esto, el güey, ah, listo, yo lo hago, tú, el de sociología, tú tienes que hacer esto, ya, ok, tú, este, ya, o sea, ya, esto ya está, esto lo hizo, me lo hizo una, eh, doctora, que se, que se dedica a eso, al 100%, esto ya está hecho, el que no ha terminado, es el para entrenadores, pero este, este es para el jugador, este es para el jugador, y lo tengo hecho, y yo lo presenté, bueno, no quiero decir dónde lo presenté, porque ellos sabrán, exactamente, este, y a gente, representé a gente, que estaba en, en esa institución, y se fue a otras instituciones, a mí, cuando, cuando yo veía que no pasaba nada, cuando yo veía que, que seguíamos, que no se avanzaba, teniendo los mismos problemas, yo decía, igual, yo no sé si quieren al jugador güey, que sea maleable, no lo sé, y ya piensas tantas cosas, dices, este, yo no sé si, esto, porque es como, de repente, como el gobierno, que dicen, este, yo no voy a invertir, invertir en la prevención del delito, yo voy a invertir en, cárceles, en cárceles, fresas, chidas, para castigarlos, claro, no, para que se vea, que en mi mandato, yo invertí dinero, yo no voy a invertir dinero, en, para que el siguiente gobernador, no tenga, ni un, ni un delito, porque estoy preveniendo, preveniéndolo, yo no tengo, yo no tengo, este, resultados inmediatos, preveniendo el delito, ahora, acá, es, a mí que me importa, si este chico, gasta su dinero, cuando se retira, o no sepa qué hacer, cuando se retire, o, porque, uno de los problemas, más graves, que tiene el futbolista, no es cuando está jugando, es cuando deja de jugar, eso es claro, no estamos de acuerdo, cuando, cuando la llave, la llave se cierra, oye, mascareño, a ver, cuéntame, no te voy a dejar ir, cabrón, la jugada, del gol de saque de banda, le pediste permiso, al profe Solari, no le pediste permiso, al profe Solari, fue una locura, a ver, cuéntame, cabrón, ese, ese gol contra Necaxia, en la cancha de la Azteca, sábado en la tarde, te decía yo, que tengo 20 años retirado, y tengo, y jugué 14, oye, dice Jerry Estrada, cabrón, metí como 10 penales en mi vida, y toda la gente se acuerda, del que fallé contra Toluca, cabrón, claro, no, 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 lo que te digo, es que tú me conoces, hace, más de 30 años, y sabes que yo siempre fui, desmadre, medio loco, medio loco, mascareño, sí, entonces, en los entrenamientos, después de, de que acabaran las tareas, obligatorias, pues te quedabas un ratito, y yo empezaba a hacer el saque ahí, con la marometa, echando relajo, y una vez me vio, este, Eduardo, Eduardo Solari, y me dijo, eh gordo, si no lo haces en el partido, sos un cagón, no, allá cuando me dio la entrada, dije, pero por supuesto, nada más el siguiente partido, era en el Jalisco, claro, y ahí no había espacio para hacerlo, entre la banda y el exacto, entonces, hablábamos de la locura, que tiene cada uno, ¿no? Vamos a la Azteca, nos está pegando un baile, el Necaxa, de la Puente, del Ratón Zarate, de Aguinaga, de Aguinaga, Aspe, no, era un equipazo, no, no, pero un equipazo, Vilchis, el, el, eh, Higareda, el Picas, 3-1, con baile, porque debieron de ganar 5-1, 3-1, y cae la pelota para el saque de banda, entonces yo dije, ahí, o sea, totalmente desfasado de lo que pasaba, no, no tenía ni idea, dije, ah, bueno, agarré, pero estábamos muertos, eh, sí, sí, claro, 3-1, minuto 40, minuto 42, saco, bota, gol de Steve Padilla, 3-2, 3 minutos después, centro, eh, del Toto López, la peina Berizo, me cae, pum, adentro, 3-3, que acabó, empatamos 3-3 contra el campeón, contra el Necaxa, el mejor Necaxa de toda la historia, lo que sea, ese Necaxa era, y cómo, pero esa marometa, ¿por qué la hacen nomás de mamá? En la selección amateur, cuando estaba yo, cuando te digo, en la selección amateur, que cero presupuesto, lo tenían encerrado en el Sedón, desayunábamos, comíamos, cenábamos lo mismo, o sea, pero mal, mal, entrábamos en la mañana, y generalmente en las tardes no lo hacíamos, y teníamos todo el día libre, entonces, ahí había un, un espacio donde entrenaba, la, los, los de, el polo de pasto, hockey de pasto, hockey de pasto, ajá, es, es un, es un óvalo, y, y es pastito, y ahí está, y no teníamos nada que hacer, nos salíamos, teníamos 2, 3 balones, y ahí era, Ángel Castañeda, que jugó en Pachuca, que debutó, un volantito jugaba bien, sí, y luego estaba el Jarocho, es que como yo siempre leía a Jarocho, se me leía, Toño, Toño, ah, bueno, también debutó, claro, de la materia éramos así, malitos, pero con ganita, y esos 3 los practicábamos, la marometa esa, y el que, peor le salía era a mí, los otros 2 güeyes, la mandaban, y pero, pues el único que se animó, lo que te digo, el chiste es, y terminó en gol, y terminó en gol, y eso, ahí está, ahí está grabado, acaba de caer hace poquitito, en fútbol profesional, el segundo gol, porque, el otro de León, que lo hacía muy bien, ¿quién era? el Aris, ¿el Aris Hernández? ¿lo hacía el saque de banda también o no? El saque, el manometa, no recuerdo, sí, lo hacía, pero como no cae en gol, no pasa nada, no pasa nada, termina siendo una como maestra, claro, oye, y la otra que también te hizo ganar muchos, Chivas, cuando llegas a Chivas, recuerde usted, no existía San Gogle, no existía que le pico Gerardo Mascareño en Gogle, y que me dice, nacido en Maryland, nada, de repente, que Mascareño nació en Estados Unidos, ¿te acuerdas del desmadre que se armó? Por supuesto que me acuerdo, y es que fue un tema más, por lo que me dijeron después, en ese tiempo tenía rentado el equipo, el diseño Martínez Garza, así es, y como buen empresario, sacó ventaja de esa, le salió barato, después el club Guadalajara, se dio cuenta que le habían picado los ojos, entonces estaban buscando un chivo expiatorio, porque al final del día, yo nunca, o sea, yo no fui el primero, después de ahí nos dimos cuenta que, Chava Reyes, Lalo Fernández, pero el que se dio cuenta fuiste tú, el primero, y así, fue entrandito, ¿te acuerdas? ibas entrando al club, ¿no? Claro que me acuerdo, voy entrando a Colomos, feliz porque estaba la negociación, por supuesto, jugar en Chivas, para mí era un avance, grandísimo, aparte yo no estaba a gusto con Ricardo, acababa de llegar, ya sabes que ya tenés mucho roce, ¿no? Sí, mucho roce ya había tenido con él, entonces voy llegando, y don David Medrano, me recibe, oye, ¿cómo va lo de Chivas? le digo, ¿sabes qué? no sé, pero pues parece que está avanzadito, entonces estamos viendo a ver qué onda, y me hace don David, oye, este, ¿tú no naciste a Estados Unidos? y yo reata, se puso a peso el kilo de calabaza, y le digo, sí David, pero hey, mis papás son mexicanos, no, no, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, tan, tan, y ahí empezó el coso este, que fue, como te digo, encabezado por el Tubo Gómez, los campeonísimos, la gente del club, la gente del club, y al final de cuentas, nos dimos cuenta que un guintilio, lo sano, muchísimos casos de gente que nació en Estados Unidos, pero tenían la doble nacionalidad, ¿no? claro, no, y incluso yo, yo no tengo la nacionalidad norteamericana, yo renuncié, a eso, tú no tienes la doble, no, yo renuncié a la norteamericana cuando, en los centroamericanos, cuando te decía esto de la puente, me dijo, llévatelo güey, no, pero nació en Estados Unidos, no, no pasa nada, entonces, los del, de la federación, me dicen, sí, está bien, juegas, pero tienes que renunciar a la norteamericana, claro, porque en ese tiempo no había doble nacionalidad, cinco años después, ya cambió esto, pero no, y qué es, qué hace ahora Gerardo Mascareño, pues mira, yo con el tema de, yo soy auxiliar de Gabriel Caballero, este, y estas son pausitas medio, eh, complicadas, ¿no? Ahora, de hecho, el torneo pasado, fue, pues, decepcionante, porque hubo opciones para que Gabriel fuera tomado en cuenta otra vez, y yo platicando con él, es que nunca hubo un real acercamiento, entonces, no se dio, exacto, son cosas, yo te platicaba hace rato, y ojalá y me, 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 me permitas decir, el tema, el tema de Gaby, Gaby, cuando yo llego con Gaby, mira, así, resumiendo, en números yo te digo, Gaby en siete años dirigiendo, Gabriel Caballero, en siete años dirigiendo, desde Ascenso, hasta Primera División, yo te, sus logros, son, eh, cuatro finales, no, tres finales, no, tres campeonatos, en cinco finales, eh, el tema de, de, Dorados, que te decía, nosotros llegamos a Dorados para formar jugadores, nada más, y es lo que nos habían dicho, y somos campeones, entonces, nosotros ya estamos, al siguiente torneo, aparte, de ser campeones, eh, con un equipo que no estaba diseñado para ser campeón, al siguiente torneo, este mismo equipo, reforzado, eh, muy poco, somos super líderes, todo el torneo, faltando una fecha, no somos, para, yo, yo te he platicado hace un rato, ser campeón, y ser bicampeón, o sea, cuando eres bicampeón, está muy cabrón, claro, pero ser campeón, y ser super líder, eso está bravísimo, y no lo hicimos, pero fuimos campeones un torneo, y al siguiente torneo, en el último, en la última fecha, perdimos la, el super liderato, y en ese torneo, es cuando perdemos la final con Lobos, y de ahí, nos chispan, no me preguntes por qué, pero nos salimos, probablemente, porque iba, necesitábamos, o queríamos, un incremento, por lo que habíamos hecho, pero, no había presupuesto, obviamente, porque ellos querían, formar jugadores, que ese vale, nos vamos a Tapachula, lo que te comentaba, en Tapachula, resumiendo, agarramos un equipo, que no había hecho ningún punto, en cuatro fechas, un gol, ocho en contra, y en ese torneo, quedamos líderes de goleo, y no calificamos por un punto, pero al siguiente torneo, calificamos, somos campeones, de hecho, si hubiera habido ascenso, hubieran ganado el ascenso, fácilmente, claro, este, con, aunque no, sonó muy humilde, pero, ganamos 5-1, y el de regreso, el de vuelta, 2-1, contra Alevrij, no contra, sí, contra Alevrij, y de ahí, nos vamos a, a Juárez, que te digo, en Juárez, también, trabajamos muy fuerte, jugamos una final de copa, haciendo de ascenso, contra América, la perdemos 1-0, y este, jugando muy bien, había un aire, impresionante, no hay, de ninguna manera, voy a buscar yo, excusas, pero, el, estábamos jugando, mejor que América, el torneo, exacto, y en ese, el, el tema, climático, sí afectó muchísimo, de hecho, el penal que le hacen a, a Martín, claro, es porque la pelota, parece que, que va a ir de más, y se frena, y cuando la quiere pegar, Henry Lacan, la alcanza, a, a puntear, el siguiente torneo de copa, ya nosotros en primera, en Juárez, jugamos la semifinal, esa no se te acuerdas, de Roland, que quiso tirar la panenca, panenca, en Monterrey, y este, y con ese gol, ya en, te estoy hablando, llegar a semifinales, contra Monterrey, o sea, lo que, lo que es Juárez, y lo que es Monterrey, hablando de, de la plantilla, nosotros le hicimos, partido a Monterrey, como para llegar a penales, claro, en un, en una, eliminatoria, ahí di vuelta, y jugamos a penales, en Monterrey, y si Roland mete ese gol, pasamos a la final, contra Cholos, te estoy hablando de Juárez, bueno, Juárez, te digo, Juárez, este, salimos, nos quedamos a cinco, a tres minutos, de calificar, el torneo, que califica Juan Reynoso, con Puebla, América, le íbamos ganando unos cero, al minuto cuarenta y dos, nos empatan, y con el empate, no calificamos, nos vamos de vacaciones, y nos dicen, ¿saben qué? están fuera, se van, 17 puntos, eh, 17, no, no me acuerdo si, no, 19 puntos, calificaron con 20, Puebla, o con 21, quedamos a un punto de calificar, pero salimos, Juárez, está bien, llegamos a Mazatlán, con el equipo que te decía, de Beñat San José, que, creo que en la fecha nueve, o diez, nos deja con, ocho puntos, y calificamos, y, eh, calificamos, el siete, hicimos 21 puntos, y salvamos, el pago, de la multa, que estaba prácticamente sellado, pagar el segundo, el tercero, no pagamos ninguno, y calificamos, y le vamos a hacer partido al Puebla de, de este chico, el Arcamón, el Arcamón, que empatamos, y nos ganan en penales, y este, al siguiente torneo, hacemos 17 puntos, y es cuando te digo, que en Mazatlán, al siguiente torneo, perdemos los tres primeros, la goleada con América, la goleada con América, que es el tercero, pero el primero, lo perdemos con el, con el bicampeón Atlas, 2-1, en el Jalisco, siguiente partido, perdemos con Santos, 2-1, que era un Santos, que estaba jugando muy bien, no sé si era todavía de Almada, y, creo que no, y, perdemos en el Azteca, horrible, contra el América, en el Azteca, que ahí nos echan, ahí nos echan, mira, está bien, digo, como te digo yo, acá, tú, tienes un torneo de, tres, digo, un partido, una rachita de tres o cuatro partidos, que pierdes, pelas, estás pelucas, y yo lo entiendo, y así es el México, por los torneos cortos, y por todo, que también tiene que ver, ¿no? O sea, el tema de no descenso, el tema de, los torneos cortos, de que no, no hay, una continuidad, que le puedas dar, a los entrenadores, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer, que un equipo funcione? Lo de Coca fue extraordinario, lo que hizo, lo que, mantuvieron, porque Coca arrancó, y tú lo sabes. Claro, arrancó muy mal. Arrancó pésimo, nosotros, de verdad, cuando nosotros, estábamos en Juárez, y venían partidos difíciles, difíciles, ah, pero viene a clase. Ahí respiro. Y nos jode 1-0, con autogol, bueno, está bien. Entonces, otra de las cosas, con el tema de, Gabi, que te digo, que me tiene enchiladísimo, por algo será. Claro. Que te digo, que no tiene nada que ver, si tú hablas con, con los directivos, con los jugadores, con quien seas, todos aman a Gabi. Claro. Es un tema, que no, yo no termino de entender, pero, Gabi, en todos los años, que hemos dirigido, en primera división, jamás ha pagado, una multa, jamás, y te estoy hablando, desde que se implantaron, desde que se implantaron, jamás, y siempre hemos estado, con los problemas de Juárez, siempre con los temas de Mazatlán, claro, pero jamás, pero mira, por algo pasan las cosas, o sea, yo hablo seguido, con Gabriel, y él siempre está actualizando, siempre está preparando, es un, como que, nos complementamos, porque, él es un enfermo, de todo lo, este, táctico, eso, que se habla, yo soy más de cancha, o sea, yo soy, de repente, sabes qué, este güey tiene estos problemas, entonces, yo lo agarro, vamos a trabajar, para mí, para mí, los temas, que yo trabajo, de hecho, con Javier Aguirre, he tenido muchas pláticas, pláticas, de que esta, lo que hago yo, es una especialidad, pues, no es algo que trabajes tú, en general, que tú tienes a tu, a tu, auxiliar, que te ayuda para tus trabajos, de repente, para algunas correcciones, pero, las situaciones específicas, técnicas, de los jugadores, tú las trabajas, si tú, que un central no sabe retardar jugada, o que, no sabe perfilar, ahí se voy, claro, fildeos, perfiles, botadas, el otro día tuve, hablamos como, según eso, nos íbamos a ver 15 minutos, el chompón y yo, hablamos como tres horas, yo le decía al chompón, por ejemplo, resumiendo, cuando tú le dices a tu centro delantero, te tienes que botar, tienes que enseñarle cómo botarte, porque si se bota, hacia donde está el balón, quiere decir que va, a botarse, a sostener la pelota, claro, a descargar, porque no puedes, botarte hacia el balón, e ir perfilado, entonces, ¿cómo le haces? el nueve, tiene dos formas, de botarse, para jugar, y para sostener, para descargar, para hacer depósito, cuando vas hacia el balón, eres depósito, cuando vas hacia el otro lado, donde está el balón, vienes a jugar, ahí sí te puedes ir por el lado, o sea, si la pelota viene acá, y vas hacia allá, ¿cómo te perfilas? no, si la pelota está allá, tú haces acá, entonces, te puedes perfilar, entonces, todo ese tipo de cositas, son en general lo que trabajo, aparte del manejo de grupo, y todo ese tipo de cosas, pero, a mí me parece que no, no, o sea, no encuentro, la razón por la cual, el motivo, por el cual, exacto, porque si estamos hablando, y vamos a caer en lo mismo, tampoco es que se venda muy bien Gaby, porque Gaby es demasiado, introvertido, auténtico, y introvertido, exacto, no es un hombre que le va a mandar un whatsapp, a un presidente de equipo, pero tú lo ves también, él sale con polo, sale, o sea, él, cuando estamos con equipo, es lo ideal, claro, porque los chicos saben que este güey, es lo que es, es así, es auténtico, es leal, no tiene ningún problema, el tema es, que después viene el trajecito, y que viene, el versito, claro, trajecito fino, el Dolce Gabbana, en el tenis, Mascareño, hay que aprender, y sí, la verdad que sí, Mascareño, muy agradecido, con que nos hayas acompañado, platicamos sabroso de fútbol, ojalá y que pronto los veamos trabajar. Ojalá, David, la verdad que es, este, un placer, cuando escucho tu voz, me acuerdo de, de mis tiempos de, de jugador, como narrabas, como, por supuesto que eso te, te mueve, y es, es que recordar es vivir, claro, recordar es vivir, tú eres futbolista, hasta que, yo no soy ex futbolista, yo soy futbolista inactivo, como dicen, los abogados que dicen, no soy ex abogado, si tengo 80 años, ya lo ejerzo, yo soy futbolista, y no ejerzo, y tú, yo escucho, escucho tu voz, escucho las voces de, de, de algunas personas que me marcaron tanto, porque pues tú tienes grabados todos tus goles, todos tus buenos partidos, y los escucho, digo, bueno, la, la forma tan, tan, eh, chida, que en ese tiempo se, se expresaban de uno, te queda para, para toda la vida, es un placer. Para que la escuchen los hijos y los nietos, claro, que digan, mira, escucha, acabaron lo que decían, así es, gracias, mascareño, al contrario, nos vemos la próxima.